¡Pu-pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu-pu-pu! De tu amor, de tu amor, va a estar junto a tu lado, a tu lado, va a estar junto contigo, va a estar junto a tu lado, juntitos, va a estar junto contigo, eso, eso, solo me queda recuerdos, recuerdos de esta vida, solo me queda recuerdos, recuerdos de los pasados, eso sí, que hemos vivido Cholito, ha vivido, de los momentos muy tristes, muy tristes, que hemos bajado Cholito. De los momentos felices, claro pues, carnavales, carnavales, busqueños, para bailar y gozar, con los ayacuchanos, huancamericanos, cajamarquinos, selváticos, y el Perú entero, y nos espera el mundo. Música 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 Música